Está completamente en el olvido, pero además está totalmente depredado. El arbolado está seco, es un basurero y una acumulación impresionante de deterioro y de la forma en que se perdió ese parque. Existió la promesa en un principio, tanto por parte del municipio como del gobierno del Estado, que se iba a rehabilitar este parque, porque es muy importante. Sin embargo, no ha sucedido. Los habitantes de las áreas circunvecinas a este parque lineal, Zaguatova-Garabitos, están verdaderamente preocupados y molestos porque ni siquiera se ha acudido a cuando menos limpiarlo, a quitar el arbolado seco, quitar lo que es todo el área de basura, etc. Rehabilitar ahí las áreas verdes, pero no se ha hecho. Entonces se están exigiendo ya, tanto al presidente municipal, y ahora con el compromiso que estableció el gobernador de Durango, directamente en el sentido de que él iba a participar en la mejora del medio ambiente y en la ecología de Durango, pues ya le están pidiendo al gobernador que intervenga también para que el municipio tome en consideración esta área tan depredada y tan maltratada, que es muy importante para toda esa zona de la ciudad. Este espacio natural está en el abandono desde hace varios años, por lo que le hacemos el llamado a las autoridades para que puedan iniciar los trabajos de rescate de este parque lineal. Bueno, desde que se inauguró, por decirlo de una manera, como parque lineal Zaguatova-Garabitos, pues se quedó en el abandono absoluto. Repito, es verdaderamente impresionante la depredación y la molestia que está causando en todos los habitantes. Yo pienso que si hay voluntad política por parte del municipio, ya debería estar tomando en consideración este parque, que es una solicitud de la ciudadanía. No entró en el presupuesto participativo, pero sí es muy importante que se atienda. Y creo y considero realmente que afortunadamente, como dije al principio, el gobernador del estado ya tomó cartas en el asunto en cuestiones de ecología medio ambiente en Durango. Y estoy seguro que gracias a sus gestiones, próximamente va a ser atendido este parque lineal Zaguatova-Garabitos. Vamos a estar muy al pendiente como ambientalistas para que las autoridades, tanto estatales como municipales, puedan recuperar este espacio natural, el cual lamentablemente se ha convertido en todo un basurero. Con imágenes y la edición de Gerardo Luna, les informa Roberto Silva Díaz.